Hola a todos, vamos a hacer una pulsera citrus. Sería esta. Para ello vamos a usar nuestro telar con la flecha roja hacia arriba, si el vuestro no la tiene, que os quede esta forma de V y la U cerrada aquí abajo. Lo primero que vamos a hacer, yo el borde lo voy a hacer de color verde. Vosotros podéis usar el color que queráis. Y lo voy a poner del primero del centro al primero de la izquierda. Y otra goma verde del primero del centro, primero de la derecha. Ahora en el lado de la izquierda voy a ir poniendo en fila tres gomas verdes. Así. Y aquí la pongo desde la izquierda al centro. Y ahora en el lado de la derecha voy a hacer lo mismo. Pongo tres gomas verdes. Y aquí lo cierro, del centro a la derecha. Ahora, del que hemos puesto en el centro, vamos a hacer lo mismo y lo vamos a poner. Una del centro a la izquierda. Y otra del centro a la derecha. Y otra vez, tres gomas verdes en el lado de la izquierda en fila. Y en el lado de la derecha lo mismo. Cerramos poniendo uno de la izquierda al centro. Y otro de la derecha al centro. Ahora, aquí del centro a la izquierda, otra goma. Y del centro a la derecha, otra goma. Y de nuevo, tres a cada lado. Y lo cerramos poniendo una de la izquierda al centro. Y de la derecha al centro. Y nos va a quedar así. Ahora, vamos a coger una goma amarilla. Y la giramos así, haciendo un ocho que quede doble. Y la vamos a poner, aquí en este dibujo que nos hace, de estos tres que quedan en el centro, que no hay goma, en el del medio. Lo mismo, otra goma, cruzamos. Y en el siguiente hacemos lo mismo. En los tres del centro, el que no tiene. Por último, otra amarilla. Y lo mismo, aquí tendríamos tres en el centro sin goma. Puede ser que está en el medio de los tres. Ahora, en la goma que hemos puesto aquí amarilla, vamos a coger otra goma amarilla, y vamos a pasar el gancho por medio de esta goma. Vamos a coger una goma amarilla. Esto es un poco más difícil, porque muchas veces se nos puede escapar alguna de las gomas. La agarramos ahí. Sujetamos un poco la del centro, que no se nos vaya. Y la pasamos. La agarramos ahí en el gancho. Y ahora cogemos otra naranja. Y la pasamos en medio de estas dos. La cogemos ahí con el gancho, giramos un poco, y la vamos a poner aquí, en el primero del centro. Así. Estirando y dejando este hueco libre. Ahora lo mismo. Vamos a coger otra vez el gancho, lo vamos a pasar por aquí. Ahora va siendo un poco más fácil, ya que hemos abierto un poco la goma del centro. Sujetamos ahí otra goma amarilla. La pasamos ahí por la mitad. Una goma naranja. Tiramos. Agarramos ahí. Y lo enganchamos. Vamos a ir haciendo esto con todos los puntos que tenemos bordeando este dibujo. Ahora, otra vez la goma amarilla. La pasamos por aquí. Tiramos. Y de nuevo una naranja. La vamos a poner aquí. Lo mismo. Cogemos la goma amarilla, abrimos, y lo pasamos por el centro. Una naranja. Tenéis que tener cuidado porque es muy fácil que se os vaya. Bien. Voy a girarlo. Aquí la ponemos como antes. Este no lo saltamos. Y la pondremos ahí. De nuevo cogemos la amarilla. Es todo el rato lo mismo. Con cuidado de no saltar o ninguno de los puntos. Con cuidado de no saltar o ninguno de los puntos. Y ya nos quedaría el último de aquí abajo. Y ya nos quedaría el último de aquí abajo. Nos quedaría una cosa así. Y esto mismo. Y esto mismo hay que hacerlo en los tres. Este ya estaría hecho. Habría que repetir lo mismo en este de aquí y en este. Siempre partiendo de la goma que hemos puesto aquí enrollada. Voy a terminarlo. Una vez hemos puesto en los tres nos quedará una cosa así. Aseguraros de haberlo puesto en todos los puntos. Ahora le damos la vuelta al telar. Cogemos, en este caso como quedaría aquí la naranja, cojo una goma naranja, la doy así una vuelta y la dejo ahí. Y ahora vamos a ir sacando. Lo primero, esta hay que sacarla por parte, no vale sacar todas las dos filas a la vez. Cogemos, apartamos todas las naranjas y vamos a coger la verde que va a la izquierda. Y la ponemos aquí en la izquierda. Ahora volvemos a apartar todas las naranjas, cogemos la goma verde de la derecha y la ponemos en la derecha. Vamos a la izquierda, apartamos y cogemos la goma verde de abajo. Y la llevamos hacia adelante. Nos vamos al lado de la derecha y hacemos lo mismo. Apartamos, cogemos la goma verde de abajo y hacia adelante. En la izquierda lo mismo. Las de la derecha, volvemos a la izquierda. Y ahora aquí, sería donde cruzarían las gomas, que va de la izquierda al centro y derecha al centro. Entonces, vamos a coger aquí en el lado de la izquierda, apartamos, cogemos la goma y la llevamos hacia el centro. Aquí en la derecha, vamos a hacer lo mismo. Apartamos y al centro. Y aquí nos pasaría lo mismo. Serían las que cruzan a este lado. Apartamos, cogemos la goma verde de la izquierda y la llevamos a la izquierda. Y aquí en el centro, volvemos a apartar y cogemos la goma verde que va a la derecha y la ponemos en la derecha. Y otra vez, volvemos a apartar en el lado de la izquierda, cogemos la verde y la llevamos hacia adelante. En el lado de aquí, de la derecha, lo mismo. Tenemos que ir sacándolas así, una de cada lado hasta que llegamos a los cruces. Aquí nos pasaría otra vez lo mismo. Tenemos las que cruzan. Entonces, cogemos la goma verde de la izquierda que va al centro, la ponemos en el centro. La goma verde de la derecha que va al centro, sacamos y la llevamos al centro. Y aquí lo mismo. La pasamos por el centro, mitad de todas, cogemos la verde de la izquierda, la llevamos a la izquierda, volvemos al centro y cogemos la goma verde de la derecha. Y de nuevo, vamos a ir sacando otra vez la de la izquierda y derecha. Y de nuevo, vamos a ir sacando otra vez la derecha. Aquí sería el final y sería como antes, se están cruzando. Entonces cogemos la verde del lado de la izquierda, sacamos y lo llevamos al centro. En la derecha lo mismo, sacamos y al centro. Ahora, tejamos ahí el telar, cogemos con el gancho, lo pasamos por aquí en medio de todas, una goma verde. Agarramos ahí y lo sacamos por el centro. Lo dejamos ahí y vamos sacando la pulsera. La podemos sacar tirando hacia arriba con cuidado. Así, vamos a empezar. Y nos queda así. Estiramos un poco, que se coloquen las gomas. Y le voy a hacer una pequeña extensión. Voy a poner cuatro gomas a cada lado, para que quede el cierre luego en el centro. Bueno, cogemos ahí, cogemos una goma verde, o del color que hayáis puesto, o que queráis, y lo pasamos por mitad de las dos. Volvemos a coger otra goma. Esto se podría hacer con el telar, pero a mí me parece más fácil y rápido así con la mano. La cojo, lo saco aquí, estiro, cojo un cierre con forma de S, y lo engancho. Me voy al otro lado, aquí donde estaría el empiece, y vuelvo a hacer lo mismo. Saco. Así es como nos quedaría puesta. Espero que os haya gustado. Un saludo.